Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock desde el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este programa lo podrán ver, por ejemplo, en la plataforma de YouTube de nuestro canal. Fecha 2 del Torneo Prefederal de Básquetbol. En la conferencia 1 hubo triunfo, por ejemplo, de Central Entre Ríos, BH con el clásico golello. Estaremos con eso, por ejemplo, y con el dato Schaffer, referido a este clásico de la ciudad de Volevoi. Pero arrancamos con el repaso de la conferencia número 2 y este es el resumen de Pick and Rock. En Villaguay, Parque recibía a Esportivo San Salvador, Marraba Kio Ortiz y Ale Madera, la figura del equipo visitante, convertía con el rebote ofensivo. 14 puntos y 6 rebotes. Él iba a ser clave para este triunfo, al igual que Nacho Luna, 7 y 13. Había dominado el equipo de San Salvador, llegó a tomar más de 10, pero aquí, a bombazo limpio, se le venía el equipo de Parque. 17 puntos para Filieu, 14 para Pelomey. Y así, se cerraba el partido. Marraba, Facu Ortiz desde la línea, hacía lo propio Luna, defendían la bola. Y con esta corrida se ponía a tiro el equipo local, que había estado perdiendo por más de 10. Y el cierre, precisamente, desde la línea, descontando. De todas maneras, iba a ser triunfo. Ganoesportivo 59-56 para Esportivo San Salvador, con este hombre clave, cerrándolo desde la línea. ¡El tiro del empate! No pudo ser. Rebote ya otra cosa. Ganoesportivo 59-56. En Concepción del Uruguay, San Ineto y Recibida Ciclista, que ha sido Estido de Blanco, atacaba al equipo paranaense, castigando en la pintura. 21 puntos para Enzo Abogado, 4 rebotes, 6 asistencias. Y aquí la asistencia para que Facundo Mendoza en el bajo, convierta 10 puntos y 4 rebotes para el Piot. 11 para Encelino, 11 para Meriano. La figura sin duda fue Saverio Díaz, con 20 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Que aquí, nuevo ataque del Sani, Meriano paradito, el triple para el Escolta. 25 para Pasadores, 21 puntos para Pablo Abogado, 4 rebotes y 6 asistencias. Un ciclista que estuvo muy fino desde lejana distancia. Esta era la réplica de Zaninetti, linda acción de Richard. La descarga para Mendoza, el doble para el equipo de Concepción del Uruguay, que no le iba a alcanzar, triunfó a su ciclista, 83 a 77 con este broche en la pintura. En la capital provincial, partidazo entre equipos llamados a ser animadores. Ese es Fabrizio Revecci para Urquiza, la finta, el bombazo, cuando no, 18 puntos, 10 rebotes en 37 minutos. Y otro, Adrián Forasteri penetraba nuevamente. Revecci con el recobre, Forasteri va a ser clave también, 13 puntos y 3 rebotes. 16 para Lem, así atacaba Urquiza que se ponía al frente, ya lo había estado en el partido. Cierre totalmente apretado, 14 y 6 para Villota, 6 para Schunk, 23 y 5 para Bautista Fernández y Forasteri. Se limpia, acelera en suspensión, pumba y a otra cosa. Pasaba al frente así Urquiza, pero en esta corrida pedían falta en ataque. No obstante, la conversión al frente de Estudiantes, el cierre quedaba para el equipo de Urquiza. Nuevamente a quien iba a buscar, claro, Forasteri. Lo obligaba a ir para afuera, amarraba y en esa acción Revecci tenía la última. Ganó Estudiantes 67-66. En Paraná de Azul, Sionista recibía a la Armonía de Colón. Ambos habían perdido en el debut de este Pre-Federal. Y aquí iba a prevalecer el equipo paranaense que anotaba de un lado. Aquí penetraba con facilidad, linda acción en la personal. 15 y 8 para Cuello. Cuello, Francisco Folmer la figura, 20.6 rebotes. Linda acción aquí del equipo paranaense. Levin 11, Nico Guaita, 18 puntos y 6 rebotes. También Sionista que estigaba en el bajo en uno contra uno. No llegaba a la ayuda de la Armonía. No iban a alcanzar los 18 puntos y 8 rebotes de Sergio Rabina. A quien vemos en imágenes. 81 para Sionista, 63 para la Armonía en Paraná. Perro de Verde recibía a Huracán de Villaguay. Así lo recibía precisamente a Bombazo Limpio. 12 para Jalil, 10 para Manezcardi. 16 para José Melchori. Y ese hombre clave. 20 puntos para Gerard. 4 a 4 en triples. Y esta era la réplica con el eterno Negro Gómez. 6 puntos para él. No iban a alcanzar en el equipo de Villaguay. Que estuvo en gran parte del partido por debajo en el goleo. 19 para el Pipa Girardi. Triunfazo de Ferro. Segundo triunfo consecutivo de la mano de Gerard Melchori. Para estar en lo más alto de la tabla de posiciones en su conferencia. Para acá en su cancha recibía a Juventud de Casaca Blanca y Celeste. Y con esta rotación atacaba el equipo local. Y el Bombazo tuvo finos de ese sector. Se iba a llevar un triunfo importantísimo frente al elenco de Goregochú. Por línea final también atacaba y convertía. Y esta era la réplica en el equipo de Goregochú. Manulado. 20 puntos. 10 rebotes. 5 asistencias. En 39 minutos de juego. Allí el individual con el Bombazo. Matías Novello. 14 y 10. En 38 minutos. Allí lo vemos frente a Alesili. Klicchuk. 22 puntos en la totalidad del partido. No hubo descansos para ellos. Y este la rompió una vez más. Juan Cruz Krabb. 22 puntos y 12 rebotes. Y la vuelta de Memo. Rodríguez en la individual. Especialidad de la casa y otra cosa. 14 puntos para él. Una de las figuras. Silly. 6 puntos. 5 rebotes. Triunfazo. De Paracao. Segundo triunfo. Otra vez Krabb. Aquí en suspensión. Ganó Paracao 74-66. Tabla de posiciones. En la conferencia 2. En apenas dos partidos. Los invictos son los que lideran naturalmente. Ferro de San Salvador y Paracao. En la zona A. En tanto que otro paranaense y otro de San Salvador son los que lideran en la zona B. Estudiantes y Esportivo. Dos victorias en dos presentaciones. Próxima fecha. La tercera. En la conferencia 2. En Colón. La Armonía recibe a Paracao. Juventud Unida en Olegochú. Recibe a Huracán. Sionista. Ferro de San Salvador. Urquiza. En el norte de la provincia. Frente a Ciclista. Parque en Villa Guay. Recibe a San Neti. Y en San Salvador. Sportivo recibe a Estudiantes. Así pasaba todo el resumen de la conferencia 2. Luego de la pausa vamos a estar naturalmente con la conferencia 1. El triunfo de Central. Y todo lo que dejó. Todo lo que fue el clásico Gualello más el dato Jaffer. Pausa y regresamos. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la universidad pública y gratuita. UNER está con vos. Segundo bloque de Pick and Rock. Continuamos con este repaso de la conferencia 1. Ganó Central todo lo que dejó el clásico Gualello. Ganó Atlético Tala. Ganó Nepegnia. Todo eso aquí en este resumen de Pick and Rock. En la cancha de Juventud Central recibía a Luis Luciano de Urdena Reyn. Y este hombre iba a ser clave. La ley del ex. Qué raro. Revelo 21 puntos. 6 rebotes. 5 asistencias para Nahuel. Además en el duelo personal contra su hermano. Luis Luciano terminaría Tomás con 12 puntos y 8 rebotes. Zona de Luis Luciano. Pero no le daba mucho resultado porque aquí se le metían en el bajo y convertían. Y aquí en la zona otra vez le convertían desde afuera. No le encontraba la vuelta al equipo de Urdena Reyn. 9 puntos para Pidori. 5 y 7 para Berna. Ayer contaba Luis Luciano que encontraba en Fabricius 31 puntos. Pero Central iba a estar fino de afuera. 8 a 28 en definitiva. 20 y habían 16 puntos y 4 rebotes. Triunfo para Central. 79 a 53 frente a Luciano. Fue un partido duro. Como lo van a hacer todos. No hay ninguno que sea fácil. Todos nos van a querer ganar. Y van a ser todos así chivos como este. No tenemos que regalar nada. Y a Central a futuro. Obviamente todos somos optimistas. Todos sabemos para qué estamos. Lo que queremos. Y vamos a seguir luchando por eso. ¿Fue un partido especial jugar contra Luis Luciano? No me gustó mucho pero había que jugarlo. No queda otra. Gracias. No. Neptunia otra vez de local. En este caso frente a Olympia vestido de blanco y azul. A Z acaba el equipo de Golo Guaychú. Rotación, bombazo de frente. Y gran triple. De el equipo de Golo Guaychú. 18 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias para Cristian Pérez. Que aquí atacaba con sus grandes en la pintura y sacaba rédito. 7 y 5 para Bofeli. 7 puntos y 8 rebotes para Ramírez Acevedo. 18 para Níguez. Y otra vez en la pintura atacaba el equipo de Neptunia. Convertía. Importante triunfo para el equipo de Golo Guaychú. Preponderando en la pintura. 20 puntos y 8 rebotes para Caruja. Lo más destacado en el equipo de Olympia. No le alcanzó. Agase 11 y 6. Triunfo de Neptunia. 73 a 67. En tal Atlético recibiendo a Racing. Hacia atacaba el equipo local y iba a tener a sus experimentados. Ahí lo vemos en imagen. Un tal Isaac Monti. 20 puntos y 10 rebotes. Y esta delicadeza para él. Matías Euscargué. 11 puntos y 10 rebotes. Zagar Sassu. 16 y 6. Y así es con Tabar Racing. Que se ponía a tiro sobre el final. Y precisamente tuvo triple oportunidad. Lanzando de lejana dimensión y no convertía. Y así se cerraba el partido. Triunfo para Atlético. Talas ya no cortaba Racing. No le daban los números. 70 para Atlético. 66 para Racing. Importante triunfo de Atlético. En Concordia Ferro recibía a Peñarol. E iba a encontrar resultados en la pintura. Aquí en el 1 contra 1 yendo para adentro. Pero fundamentalmente con la presencia de Lucas Eker. 19 puntos y 5 rebotes. Allí anotaba el joven Cherot para Peñarol. De buena faena el 7 puntos. Y nuevo ataque de Ferro en la pintura. Para un lado o para el otro. Eker la conversión. Desde el otro se posteaba también el ex-BH. Y convertía. 8 y 5 para Trufa. 16 y 4 para Obregón. 18 para Poque. Echazarreta 14. González 22 y 8. Descontaba Peñarol. Pero sobre el final lo iba a sellar el equipo de Ferro. Aquí nuevamente Eker en la pintura. Y para cerrarlo con este bombazo triunfazo de Ferro. 84-76. Y el partido destacado y clásico de Gualeguay. En el sur de la provincia. BH de Casaca Oscura recibió a Bancario. Que así lo castigaba sobre la chicharra con los triples. Y en idéntica jugada. Otro bombazo más. Bancario llegó a sacar 20 puntos. Estuvo 70 a 50. Con esta misma acción. Aquí lo vemos. El rebote ofensivo le iba a quedar a Juan Cruz Lerose. Uno de los goleadores. 19 puntos para él. Pero desde ahí BH iba a empezar una remontada. 20 puntos abajo. A falta de 6 minutos y medio para terminar el juego. Y ese hombre tuvo muchísimo que ver. Heraldo Ruso. 10 puntos. En el último cuarto. Con bombazos. Con simples. Y Bancario que volvía a castigar desde la esquina. 11 puntos para Wagner. 12 para Calderón. Y el triple. Para el equipo verde. Una vez más la rotación. Alfonso oportunísimo. 14 puntos para él. Y Germán Andrés. Otro hombre clave en la remontada. 11 puntos. 9 en el último cuarto. Aquí robando el balón. Con esta bandeja. Paso cero. Arriba. Tuqui. Para el valiense. Y acuérdense de este nombre. Maxi Robledo. Aquí. Convirtiendo desde la línea de libres. Sería el goleador del juego. Para empatarlo. Lerose sobre el final. Estaba BH 2 puntos arriba. Le dije a Maxi Robledo. Es este. Mírenlo. Hace esta locura. Maxi. De 3. Adentro. ¡Pumba! El festejo de toda la cancha. La locura. Maxi Robledo para ganarlo. Y lo veamos con la cámara de los hinchas. La multicam de BH. ¿Robledo acá? Sí. ¿Robledo de este lado? También. El goleador del partido. Desde la platea. A ver acá. Entra. Pero claro. 24 y 8. La figura Maxi Robledo. Los hinchas de BH tomando las imágenes. Desataba esta locura. Se festejaba. 80-77 lo gano BH. El goleador del partido. Bueno Maxi. ¿Se puede explicar esto? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de todo. No, la verdad. Estamos con la posición. En este momento no te podría explicar la felicidad que teníamos. La felicidad que tiene la gente. Se lo merece. La verdad que. 20 puntos bajos. Muy difícil. Digamos. En el último cuarto. Remontar con el equipo. Nosotros le pusimos el pecho a la situación. Y fue para adelante. Y lo fuimos a hacer. La verdad que estuvo muy contento. ¿Por qué lo ganó BH? Porque. En lo deportivo. No se le veía reacción. Y de buena primera. La empezó. Hernán Dotto. De Gualeguay. El periodista dialogando con Maxi Robledo. Pero. Pero. Empieza el ruido. Empieza el ruido. Y empieza él. Triunfo de BH. Como lo vemos en la placa. 80-77. Mejor bancario en dobles. Un poco mejor BH en triples y en libres. Se lo llevó 80-77. Y como siempre. Números. Estadísticas. Y otras yerbas. A cargo de un amigo de la casa. Gastón Schaffer. Segundo programa de Pijan Roque. Como siempre en esta sección. Datos interesantes. Estadísticas. Recordos. Y muchas cosas más. Con una mirada bien entrarriana. Toda la atención de la fecha. Estuvo en el clásico de Gualeguay. Entre BH y Centro Bancario. Y por eso. Repasamos datos. Y el historial entre ambos equipos. BH. 18 temporadas en liga provincial. Campeón en 2002 y 2016. Además de los subcampeonatos en 2003 y 2015. Dos temporadas en la liga C. Y cinco temporadas en la liga federal. Por su parte Centro Bancario. Debutó en la temporada 94-95 en la liga provincial. Y acumula nueve certámenes provinciales. Campeón en 2021. Este año hizo su debut en competencias nacionales. El historial entre ambos. Nueve enfrentamientos. Con dos triunfos del Centro Bancario. Los dos de la liga federal de este año. Mientras que BH se impuso en los cotejos disputados por certámenes provinciales. Incluyendo el del último viernes. Y también los dos que jugaron en 1987 por la liga provincial de ascenso. Un torneo que solo tuvo dos ediciones. Nunca defraudan la fiesta del básquet. Este fin de semana se vivió en Goleguay. Tabla de posiciones de la conferencia 1. Como lo vemos aquí. Apenas con dos partidos. Los punteros son los tres equipos que ganaron sus juegos. Central, Neptunia y BH lideran esta tabla. Próxima fecha. La tercera de la conferencia 1. En Paraná, Bolivia recibe a Central. Luis Luciano a Ferro. En Tala, Peñarol recibe a BH. Bancario atlético Tala. Racing en Goleguaychú recibe regatas de Concepción de Uruguay. Y el Sosario Deportivo San José a Neptunia de Goleguaychú. Así llegamos al final de este segundo programa de Pick and Rock. Más información en las redes de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y también en el canal de YouTube y en arroba Pick and Rock. Gente, nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Chau. Chau.